¿Qué es la dinámica política dominicana? De los eventos electorales y coyunturas políticas específicas que hacen que uno note los fines de semana la presencia de los políticos en la calle. Hay muchas actividades masivas, pero además usted sale de aquí para el Cibao o de aquí para el este y a lo largo de la carretera va viendo un gran número de vallas publicitarias con el rostro de los políticos. Todos, incluyendo los del presidente, que el presidente no tenía, ya tiene. Y están hasta los candidatos pequeños, los candidatos locales, los pueblos, promoviéndose y promoviéndose el crecimiento de sus respectivos partidos. Eso hace que uno piense de que eso irá incrementándose en la medida que se acercan los plazos. Ya hoy, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana convocó a su comité político a los fines de tocar dos temas fundamentales. El tema de la reserva del 20% de la candidatura con los partidos aliados y la alianza en sí misma. Un tema que está muy caliente dentro del PLD porque hay dos corrientes. Una que propuna por las alianzas con lo que sea para preservar la cuota de poder que tienen en el orden municipal. Más de 100 alcaldes y presidentes de juntas distritales. Y solo con la alianza, ese nivel se puede mantener. Pero hay un grupo dentro del comité político que se niega a la alianza y dice que eso no le conviene al partido. Y de una vez mencionan a Lionel que eso nada más beneficiaría a Lionel. Pero nadie está hablando de una alianza con Lionel, sino alianzas en sentido general. Porque son... ¿Cuántos partidos después que reconocieron la esperanza democrática de San Francisco y yo? Son sobre 40. Entonces, usted puede no hacer alianza con uno, pero lo puede hacer con otro. Mire, don Freddy, oiga una cosa. El PLD o va aliado al PRM y el bloque que encabeza el PRM o va aliado a la Fuerza del Pueblo y el bloque que se está conformando a la alianza opositora. Porque luego todos se van a liar por ahí. Entonces, el PLD va a decidir si va aliado a una de esas dos fuerzas o va solo. Es lo siguiente. A mí me llama la atención el hecho de cuando yo veo un comunicador que es afín al gobierno, está coincidiendo con el mismo discurso que tiene cualquier comunicador que es afín al PLD, pero de la facción específica de Danilo Medina. Todos los que son danielistas a rajatabla y todos los PRMistas tienen el mismo discurso, de que esa alianza no lo conviene al PLD. Eso se llama un sofisma. Usted sabe lo que es un sofisma, ¿verdad? Una mentira elegantemente lucubrada que parece que es verdad. Pero yo hago una pregunta sencilla. ¿En qué afecta la imagen? Porque supuestamente afecta es la imagen del PLD, beneficio a Lionel y afecta al PLD. Y yo le pregunto a ustedes, ¿afecta a Lionel, beneficio a Lionel? Claro que sí. Pero una alianza no se hace para perder. Se supone que todo el que esté en una alianza es porque busca ganar algo. Si hay una alianza en la que alguien va a perder, no se hace. Ahora la pregunta es, ¿el PLD pierde en esa alianza y que especialmente afecta a Abel Martínez? Es un sofisma. Es muy sencillo. Miren, voy a hacer preguntas. ¿En qué afecta a la candidatura de Abel Martínez que se haga una alianza para que la fuerza del pueblo apoye a Luis Alberto? A propósito de que yo estaba el sábado en una actividad allá. ¿En qué afecta eso la candidatura de Abel? No. Lo daña y se pierde. Porque esas tropas que se supone que van a luchar para Abel en mayo, si pierden van a estar desalentadas. ¿En qué afecta? Que como yo te estoy ayudando a ti en el gran Santo Domingo, en Santo Domingo Oeste, yo vaya y te apoye en Santo Domingo Norte. Ahora, aunque te apoye aquí en Santo Domingo Oeste, ahora apóyame tú en Santo Domingo Norte, a Carlos Guzmán. No. En nada afecta a Abel Martínez, todo lo contrario. Si ellos, además de la alianza, ahora se fajan, como ellos dicen que están en segundo lugar, a consolidar, luego de la alianza en estos meses, a consolidar la imagen de Abel Martínez. Entonces, toda esa tropa de la fuerza del pueblo y del PLD y de los partidos aliados, o van a ayudar a Abel Martínez, porque se unificaron para... Ahora, yo les pregunto a ustedes, si ahora que los propios dirigentes, los propios alcaldes del PLD le están pidiendo a Abel Martínez y al Comité Político que hagan la alianza, si ellos pierden, ellos van a tener el mismo impulso, el mismo encanto, el mismo ímpetu para apoyar a Abel Martínez. Pero aparte de eso, si el 60% de esos alcaldes pierden y pierden la fuerza del pueblo y pierden el PLD, ¿ustedes piensan que la oposición, ya sea Leonel o ya sea Abel que quede en segundo, va a estar en condiciones de enfrentar al gobierno, que se lo va a llevar todo? Claro que no. Pero aparte de eso, si ahora Abel Martínez está muy por debajo de Leonel Fernández, luego que los dos, tanto el PLD como la fuerza del pueblo, se han barrido en las municipales. ¿Ustedes creen que por eso, que porque lo barran a los dos, ustedes creen que por eso Abel va a quedar en segundo, por encima de Leonel Fernández en las presidenciales? ¿Ustedes creen que por eso va a quedar? Pero ese es un cálculo tan torpe y tan estúpido, que en realidad yo tengo que volver a pensar que en el fondo lo que hay es un acuerdo para que Abel se quede en el suelo, para que el PLD pase a ser un partido bisagra, pero y para que caiga en el PRM en una negociación, reitero, entre Luis Abinader y Danilo Medina como intermediario y Polito Mejía. Eso es tan absurdo lo que están presentando. ¿Y qué buscaría el PLD en una alianza con el PRM? Que lo dejen tranquilo, que dejen tranquilo a los PLDistas que están presos toditos. Y hay amenazas de que hay más expedientes. La única razón por la que yo puedo interpretar, puedo entender una interpretación tan absurda de gente que sabe de política mucho más que nosotros es porque definitivamente hay algo que los tiene asustados. Hay algo que los tiene amenazados. Porque eso no tiene la menor lógica. Yo no veo, la verdad es que no veo por dónde es que afecta eso la candidatura de Abel. Pero yo le voy a decir otra cosa. Sí. Mire, el problema es o que eligieron un candidato malo o que no lo han preparado adecuadamente o incluso que hay un plan. Porque yo le voy a decir una cosa. Mire, el sábado el sábado el PLD tuvo una actividad en Santo Domingo Oeste. Ahí estuvo participando Luis Alberto, que es el candidato alcalde y estuvo participando Abel. Pregúnteme qué dijo Abel. Es que Abel no habla. Ah, pues entonces, ¿cómo va a ganar? Pero, entonces, no es un asunto de León del Fernández, es un asunto de él. Es un asunto de que el PLD no lo ha preparado para que él sea un candidato potable y atractivo. Porque, ¿cómo yo voy a, cómo lo van a conocer si él no habla? Porque está al lado de, porque está al lado de, de Luis Alberto. Él va, se va, va a conquistar a la gente. Ya hizo todo. ¿Cuál fue la declaración que dio Abel Martínez en esa gran marcha que hizo el PLD? Nada, no habló nada. Estaba ahí al lado de Luis Alberto. Y ya es por eso. Ahora, León del Fernández se habló ayer. Usted va a los medios de comunicación, va a las redes sociales, y entonces, ¿qué pasó ayer? Ayer, León del Fernández siguió consolidando su figura. ¿Por qué habla? ¿Por qué tiene un discurso? ¿Por qué tiene una propuesta? Porque tiene una crítica al gobierno. Entonces, ¿eso es lo que tiene que hacer Abel? ¿Usted escuchó o no que León del Fernández fue a la Romana? ¿Fue? Sí. Y le hizo una crítica de apagón de, de, El sábado en la Guaya y el domingo en la Romana. Porque entonces, ayer él estaba en la Romana, ¿qué es yo? Entonces, ahí criticó que hay un hospital de la Romana que está cerrado y que no se está dando salud en la Romana. No se está dando el servicio de salud en la Romana. Criticó el apagón del aeropuerto y entonces él criticó que el sistema eléctrico ha venido desmejorando. Hay una crítica, hay un posicionamiento. A ver qué dijo. No, él iba caminando al lado de él. Entonces, ¿cómo una persona que no hace ninguna crítica, que no tiene ninguna posición, que no tiene ninguna propuesta, le puede ir bien? Hizo una propuesta de eliminar el anticipo. Pero él fue allá. Él fue allá. Pero hablaron los técnicos no habló él. Ahora, cuando Leonel hizo, que lo hizo un par de semanas antes, él hizo, él, él la propuesta. yo voy a eliminar el anticipo por tal y tal y tal y tal y tal razón. Entonces, no es un asunto de que, de que el daño no lo están haciendo ustedes mismos. Lo tienen mudo y cuando hablan de él vas a arrollarlo como hicieron Danilo, Mariotti y Luis Alberto por aparte y, perdón, y Francisco Javier. Por aparte de eso, hay una revolución, una rebelión de todos los alcaldes y los dirigentes, los presidentes municipales de que quieren una alianza opositora porque así es que tienen posibilidad. ¿Qué fue lo que dijo Domingo Contreras en hoy mismo la Super 7? Hay 109 alcaldes y presidentes municipales que si no hay alianza, los números dicen, los números, no la pasión particular y el fanatismo particular o el odio particular contra Leónel Fernández. Los números dicen que si van solos lo van a rayar a la gran mayoría. Entonces, eso es lo que ustedes quieren. Pero por Dios, eso es tan estúpido que yo digo que es una estupidez, una estupidez estratégica. Detrás de todo eso algún interés muy particular del faraón del PLD, algún interés particular tiene el faraón del PLD para sus intereses personales, no del PLD ni de Abel Martínez. Así es. Mire, tangencialmente mencioné lo que fue la aprobación por parte de la Junta Central Electoral del partido Esperanza en Democracia de Granfi Trujillo. Eso ha despertado una serie de protestas, rechazos a la decisión a partir de que aquí hay una o dos leyes que prohíben la actividad trujillista y está prohibida. Sin embargo, la Junta parece que entendió que pese a que el joven se llama Ranfi Trujillo, que ese no es su apellido realmente, su primer apellido, eso no tiene nada que ver que colinde con la ley en cuestión. Sin embargo, hay ya uno, dos, tres partidos, movimientos y personajes que fueron afectados durante la tiranía de Trujillo de que se oponen y dicen que ese es una afrenta a la democracia nacional, que la Junta no debió haber aceptado eso y pusieron como ejemplo el caso de que igual solicitó y hizo este señor en la Junta pasada y se lo rechazaron y en la de Roberto Rosario también y se lo rechazaron y que ¿por qué ahora? Pero otros dicen que son más considerados que ese hombre lo que está buscando es dinero o su partido para hacer alianza, para negociar porque él no puede ser candidato presidencial porque él ni nació en República Dominicana ni tiene la cantidad de años que está residiendo en el país. Y además hay, lo hay, don Freddy, hay una ley constitucional son dos leyes en vez de una que impiden que la actividad trujillista. La actividad trujillista. Entonces, eso es la verdad. Pero él dice que su partido no es un partido trujillista sino democrático y así se llama Esperanza Democrática. Pero ahí él apareció con una foto con su abuelo. Con su abuelo. Lo hicimos y además su su eslogan es Manodura. Sí, sí. Entonces como lo hizo el abuelo. Esos no son mensajes democráticos. De toda manera la decisión de la Junta también ha tenido muchas reacciones a partir del gran número de partidos y movimientos políticos que ya suman más de 40. Y todavía falta un paquete. Dice que de las 106 solicitudes de reconocimiento de personería jurídica hecha por los partidos y agrupaciones 57 han sido rechazadas pero que quedan otras 50 y tanto pendientes de conocer y que habrán de aprobarse algunos de esos movimientos que son muy reconocidos como es el caso de primero la gente de Antonio Marte que tiene según él toda la documentación bien formalizada y motivada y está pendiente de aprobación y hay otros partidos diferentes que también están en curso y junto con la de Ranfi Trujillo fue aprobado el movimiento político cívico cabrereño del municipio de cabrera y también el movimiento humanista independiente es decir que estamos engrosando la lista de partidos estamos yo no sé si fortaleciendo o cualquiera el sistema yo diría que cualquiera de mi punto de vista yo no sé por qué un país tan chiquitico necesita tantos partidos políticos que al final del camino ninguno presenta nada nuevo porque de por sí si usted ve el discurso de todos los partidos políticos lo más importante es todo lo mismo mire don Freddy la verdad es que hay muchas familias que fueron afectados directamente que aportaron sangre si para la lucha antiturjillista y hay muchos hijos y nietos de personas que fallecieron que fueron acribilladas que fueron bueno de todo pasó y entonces para esa gente que tiene un que sufrió directamente la tiranía antiturjillista se le hace realmente muy difícil aceptar eso ahora desde mi punto de vista si yo fuese un miembro de un partido político importante no hiciera caso a eso porque eso es dándole propaganda innecesaria a a a a una persona que no tiene ninguna posibilidad de ganar en este momento en la republica dominicana y que además no puede ser ni siquiera candidato por lo que usted acaba de decir no tiene nacionalidad es un nacional es un extranjero no recibe aquí o sea hay muchísimas razones por las que él no puede ser ni siquiera candidato entonces yo creo que esa es una publicidad innecesaria que le están dando a él que le confina a él pero bueno si mire en el orden internacional hay una noticia que está circulando con mucha profusión en la prensa norteamericana se trata de que el ex presidente Donald Trump precandidato presidencial del partido republicano tendrá que comparecer mañana a un tribunal federal acusado de haber sustraído indebidamente documentos confidenciales de la Casa Blanca y lo tenía guardado o escondido en su residencia de Mar a Lago en la Florida son en total 37 los cargos son cargos federales y lo que se prevé que el presidente Trump no la va a pasar muy bien él estuvo en el en otro tribunal pero en la ciudad de Nueva York en el mes de marzo acusado también de 34 cargos y eso se abrió el expediente pero no se ha terminado y está pendiente en la justicia también me llama la atención que en ese escritorio no hay una computadora es que él no es Millennial no es Millennial pero de toda manera vamos a ver cómo le va a Trump mañana él tuvo de campaña durante el fin de semana y volvió a reiterar el discurso de que contra él se está desatando una cacería de bruja y dijo que él tiene la verdad y que va a luchar hasta el final para conseguir la candidatura presidencial de su partido y devolverle la grandeza al imperio norteamericano sin embargo el fiscal especial que ha designado la justicia dijo que se va a tratar de hacer un proceso justo rápido que no perjudique a la parte pero que tampoco perjudique el sistema bueno la verdad es que Donald Trump ha hecho muchas yabluras don Freddy yo no veo en que él le va a devolver la grandeza de Estados Unidos todo lo contrario en su gestión de cuatro años disminuyó mucho la imagen de Estados Unidos a nivel internacional si disminuyó mucho su liderazgo por supuesto la disminución del liderazgo de Estados Unidos no se debe solamente a Donald Trump se debe a que evidentemente hay otras otras grandes naciones que ya tienen mucha preponderancia en el ámbito geopolítico y especialmente en el ámbito económico que ya no tienen por qué estar a los pies de Estados Unidos se están creando nuevos bloques en estos días estuve leyendo que se creó un bloque euroasiático si asiático y pacífico como no recuerdo bien el término porque tiene que ver con los países que merodean en su comercio en el océano pacífico y en el mundo asiático donde está China está la India está Japón Malasia Corea del Norte Corea del Sur los siete los siete tigres asiáticos y otros más entonces se están conformando se están conformando poderes políticos y económicos que ya hablan de una multipolaridad y entonces eso evidentemente hace que Estados Unidos pierda terreno eso está en marcha hace mucho ha avanzado poco pero ahora el presidente Lula le ha dado un impulso al nuevo los bris que por ahí que viene la cosa miren la pausa los comerciales regresamos y